Pero para entrar en la materia, en el tema político, usted puso una bomba. Una bomba, no. Una bomba, ese testimonio... No, 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 una bomba es la economía venezolana en este momento, habrá que usar la expresión. Economía venezolana es una bomba del tiempo. Pero esa carta, ese testimonio fue un referente para todos los... el trabajo, la crítica que se está haciendo ahora. Por ejemplo, el problema de la deuda, el problema de la inflación, el problema del desfalco. Eso ha generado pues una situación en el país. El rey está desnudo, chica. Sí. ¿No es así, camarada? Exactamente. Papá, el rey está desnudo. El rey está desnudo. El rey está desnudo, la cabellera, la grandiosidad del uniforme. Podríamos decir que vivimos en una época de Chávez donde la gente tenía... Si no tenía, en el momento, la seguridad tenía la ilusión. Chávez era un encantador de ser cliente. No había que dejarlo hablar, ¿verdad? Exacto. El país... Podríamos hablar cuatro febreros. El país estaba abajo. Pero si pudiésemos usar la expresión, el hechizo de Chávez. Cuando muere Chávez, parece que se hubiese corrido una cortina. Como dice usted, se dejó... Pote de humo, eso se llama pote de humo. Nos quedamos como desnudos. No, no, el que está desnudo es otro. El rey. Entonces, ¿qué nos podría usted hablar de todo eso? Yo te voy a hablar, sobre todo en términos de la parte económica, para no extender un poco la argumentación. Como tú sabes, fue esa carta desgraciada que me dieron tan desviante, pajarito. Ojalá que no sea el pueblo venezolano el que vaya a pillar tarde, ¿no? Y después salió este libro, te lo voy a dejar, que tiene un prólogo de un señor que se llama Héctor Navarro Díaz. Aquí tenemos a... Esa persona que... Porque él también estaba en sus tiempos... Se quería hablar de la parte económica, ¿no? Ojalá que... Yo creo que la situación es realmente grave, ¿no? Grave en el sentido... No se trata de cosas personales, ¿verdad? Los toltecas que se consideraban los científicos de la península de Yuskatán, entre uno de sus principios decían, no personalizan. No es necesario personalizarlo. Si no, entonces se crea una especie de ruido en eso. Aquí se trata de un problema en el que se nos va la vida en todos los venezolanos. Y esa onda de tiempo, que es la economía venezolana, tiene muchas causas, por supuesto. Marx se dedicó toda su vida a estudiar la estructura del capitalismo, del capital. Pero en el caso venezolano, entre una de las múltiples causas que tiene, y es muy importante, es la falta de liderazgo. La falta de direccionalidad, también venimos dando trumos. Es cuando tú empiezas a dar trumos, es deambular, ¿verdad? A lo mejor deambular es una cosa muy bella, en la ciudad, pasea, es por aquí. Entonces, no estamos buscando el imágenes, no tomamos medidas. Decimos qué vamos a decir, qué vamos a anunciar. Y ahí hay temor, hay un temor a mostrar la realidad. Yo no sé temor, yo no soy psicólogo, pero las medidas se debieron haber tomado desde el 7 de octubre del 2012. En eso, eran trabajos que ya conocía el comandante Chávez, y que otros compañeros del gobierno no conocían. Porque la enfermedad del comandante Chávez fue un proceso de cooptación política, chicos, para decirles en su poca palabra. Cuando fueron las primeras manifestaciones, en enero del 2011, cuando venía de Brasil, unos boletos, que traen. 30 de junio, precisamente, desde el 2011, dos operaciones, aquella cara de dignidad, perdón, la cara de dos operaciones. Porque eso ya colapsó. Porque ya usted le venía advirtiendo a Chávez que no se podía seguir regalando. Bueno, el regalado se acabó, o sea, pero tenía que haberse acabado hace tiempo. Porque estamos acostumbrados, dame lo mío con lo mío, no te metas como si eso fuese un elemento mío. ¿Quién produjo eso? Un proceso bioquímico, químico, biológico, donde, y entonces ahí está la tensidad de Hugo del Batista. Eso es un medio de producción no producido, no lo produce nadie. Y eso es entre un 15 y un 17% del Producto Interno Bruto, que son 40, 50 mil millones de dólares al año. Eso no es ninguna concha de ajo, ¿verdad? Como esto nos dicen en una grosería, ¿verdad? Concha de ajo. En Argentina, tal vez. ¿Ah? En Argentina, tal vez. ¿Aquí no? ¿Aquí no? No, yo no soy argentino. Yo soy argentino. Yo soy caribeño. Entonces, fíjate, en ese momento es una gran cantidad de dinero que no le producimos los venezolanos, pero todos los que queremos tener, dame lo mío con los mianotemestas, no tenemos la cultura del rentismo, hasta los tuétanos, hasta la ADN del venezolano cometió la cultura rentística. Y si ese problema no lo resolvamos, es una crisis estructural del capital, ¿cuál va a ser la salida? Y si no lo asumimos... Esa no era la diferencia que usted tenía con el comandante Chávez. No, diferencias, no diferencias fueron muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas, y después de unos días se lo había leído, y empezaba a preguntar, es que hay gente que no lee, lo que escucha es el Twitter. Twitter. Renunce, profesor, usted que es británico, British. Twitter. Que estudiaba, que estudiaba, carajo. No es solamente la parte mediática, no es solamente la parte de comunicación. Es que si la política se transforma solamente en un espectáculo, es corrupción. Entonces es un show. Hay personas, funcionarios, que no pueden ver un micrófono. A veces es el orgasmo. Y entonces tú inventas un tema. Y ellos te están dando una clase. ¡Tú es bien! Chávez, Yol, Yol, en este proceso de cambio, no es una debilidad dentro de lo que creemos en este cambio. Porque falta Chávez y falta una pata de la mesa muy importante. Un liderazgo político colectivo necesario para suplantarlo. Porque ese señor estaba metido en un púlpito y a quien no convencía. 4 de febrero, dos palabras. Por ahora. ¿Era Chávez un utópico? Bueno, es que todos somos Quijote, carajo. Si no somos Quijote. Por cierto, estoy leyendo el Quijote. No el que sacaron por ahí para niños, no. El Quijote de verdad que hay que leerse. Un poquitito a poco, y que educarlo. Todo tenemos... Porque ese es el sueño, es la utopía. Pero si hablando de esa utopía, ustedes ponían el ser humano como el sujeto, protagonista. Fundamental. No hay sino para qué sirve la economía. Sigue siendo ese sujeto, el protagonista en estos momentos. Es que tiene que serlo. Porque quién va a ser el capital, las personificaciones del capital, las transnacionales. O esta pila de bandidos, bolivurgueses, militares y civiles que están enriqueciendo en Venezuela. Van a ser solo sujetos de una revolución. Ahorita vi una declaración de un dirigente europeo en estos días. Nosotros no somos revolucionarios. Ay, papatito. Ya se le vio el hilo de la madeja. ¿Cómo va esa transición de Chávez a este gobierno actual? ¿Cuál es la gran diferencia? Pero con la transición, primero Chávez era un líder. Era un colillo. Era un visionario. ¿Quién puede negar que ese hombre dio su vida por este país? ¿Quién puede dudarlo? ¿Quién puede dudarlo por un momento? ¿Quién puede dudarlo? Por lo menos claro que visionario. Y además le gustaba la historia. Él era profesor de historia en la academia. Y le gustaba entrar a Bolívar y a los impuestos de nosotros. Ahí empezamos a trabajar con él desde hace tiempo. ¿Qué condiciones de Chávez usted más admiraba? ¿Usted recuerda? Bueno, primero lo de admiración no era una personalidad fácil. Sí, mi comandante. No soy militar. ¿Cómo se relacionaba usted con él? ¿De tú a tú? Pues claro, pues si vivimos. Le puedo preguntar a ese espectador imaginario que está aquí, que se llama Héctor Navarro. Resulta que la agenda alternativa es como el tanque que ahí estaba en el Palacio Blanco, donde caben, había 500 personas ahí. Claro, las cosas que el que hace la historia las borran. ¿Los lo hicimos quién? El profesor Navarro, el comandante Chávez, con dos compañeros que eran asistentes de él, que eran Rafael Licea y Jesús Águila Arterán. Lo hicimos nosotros. Y ese modelo, después lo tratamos acá viendo la agenda alternativa socialista. Eso lo sabía el gobierno. ¿Y de dónde? ¿Por qué el comandante Chávez, si no sabía, en una noche aprendía? Porque era un devorador de libros, no de caballería como el Quijote. Se los leía, los entendía, preguntaba a todo el mundo. Y le decíamos siempre, pregunte, esa puede ser nuestra opinión, usted toma la decisión, pregunte. Ese modelo ya, ese modelo está replanteado, ese modelo se está siguiendo. Ya, un momento. Pero, yo quería, yo quería, porque, yo quería hablar de eso, de esa entrega de Chávez. Usted dice, en algún momento usted dice que Chávez se inmoló por el pueblo venezolano. ¿Qué más queda la vida de un ser humano por un pueblo? ¿Y esa enfermedad? ¿Estaba enfermo o lo enfermaron? Ah, bueno, yo no sé, yo no soy médico. ¿Que usted sospecha de algo o no tiene ninguna sospecha? No soy médico, yo no acuerdo. No tiene cosas, pero no tiene más nada. Bueno, profesor, volviendo al modelo, ¿ustedes plantearon un modelo? El modelo, no, la modelo, es diferente, ¿verdad? No, el modelo, digamos, de un país mejor, de un país que evolucionara hacia una institución más justa y extraordinaria. ¿Ese modelo se está siguiendo en este momento? ¿O hay un modelo distinto o no hay modelo? El planificador Eudomar Santos. Así que me vaya viniendo. Vamos, bien. ¿Qué modelos? Digo que hay unos economistas que son sesudos, entonces creen que el modelo que tiene en la cabeza es el que creen que se produce en la realidad. La economía es una cosa social, no es una ley. Marx lo decía, ¿cómo yo analizo la sociedad? ¿Con qué? ¿Con un microscopio, no? El poder de atracción. Entonces aquí creen que el modelito que tiene en la cabeza, porque se creen matemáticos, por eso es alta matemática, ecuaciones econométricas, ecuaciones, diferencias finitas. Entonces creen que la realidad se comporta como ella, por eso se equivoca. No sé, Chávez, que era un intuitivo, era un tigre de la sabana, olía ya la presa pero a kilómetros. ¿Era resolutivo? Claro, 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 aquí parece que todo lo contrario. Ahora, no se trata de analizar nada más sino de transformarla. Pero hay una cosa que se llama, se habla mucho actualmente de la renta, la renta petrolera. Que aparentemente esa clase oligárquica, el empresariado, las instituciones financieras se siguen alimentando de esa renta. Pero no solamente los, también el proletariado y los trabajadores. Los venezolanos queremos vivir siempre de la renta y creemos que eso es, supongamos por un momento, en forma teórica, que se acabe el petróleo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? 600 mil kilómetros de territorio. ¿Y en 15 años qué pasó con eso? ¿Pasó con el modelo productivo? Eso, ¿cuál es la receta? Porque, fíjate tú, yo creo que si hubo algo que es mérito absoluto del comandante Chávez, haber distribuido la renta. Y en eso tenemos notas. Bueno, ahora las estadísticas ya no se publican. Ahora vendemos el sofá o el termómetro dice 40, no, no, no. Los índices de inflación son un secreto. No, 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 ¿para qué? Escondimos el sofá, pues ya no se mide. Es un error político, chicos. Con Chávez decíamos, esta es la cifra, presidente, publiquenla. Y si era mala, entonces él tiene que aplicarlo, o lo aplicábamos nosotros, ¿verdad? Porque tiene la temperatura en 40, 40, es peligroso, o la tensión un poco alta, ¿no? No importa, como vaya viniendo vamos bien. Entonces la renta es algo que en términos cuantitativos es alta. Si es el 15% del producto, el producto interno bruto son 400 mil millones de dólares, estamos hablando de 40 mil millones de dólares al año, que él entra en este país sin que nadie ha hecho un esfuerzo. Claro, para perforarle el pozo hay que hacer un valor agregado, biofísica, perforación, ese es el valor agregado, cuánto cuesta. Pero esa renta queremos medir todo. Y Chávez fue el gran distribuidor de la renta. Y es por eso que la crisis de economía se mantuvo en cierto sentido durante todo este tiempo. Pero ahora que la renta, ya ni siquiera porque no hay dólares, y los bolívares son la maquinita esa infernal, entonces creemos que repartiendo esto, ¿cuál fue la tasa de inflación durante el gobierno de Chávez en promedio? ¿20, 24%? Ahora no sabemos. Ahora se rompieron los termómetros. ¿Verdad? ¿Cuándo uno cambiase el vuelo de renta a un vuelo de generación a través de abajo? Bueno, eso de, ojalá, fuese por decreto. Usted también, en su testimonio, también hablaba de una injerencia francesa. Ese es un capítulo triste. Ahora, ese es como hablar de la TIP ahorita. ¿A qué vamos a hablar de ese tema? Y después el tipo... Pero eso nos afecta, ¿no? Nos afecta. Como que no nos afecta. La moral no nos afecta. Pero bueno, los que no tienen, los que sí tienen moral, los que se reparten la torta, pues. Es claro, el tipo se elige con 290 países votos y entonces dijo, yo soy el presidente, con esa cara dura, ¿no? Después, renunciamos. Estamos como en la FIFA, más o menos. La corrupción. Ese decreto de Bolívar de enero de 1824, y aquí lo aplican. A más de uno le van a quitar una uña. Así tan grande la corrupción. Incalculable, ¿cómo se sabe? Y ahora ni siquiera se mide. ¿Por qué? Porque hay unas estructuras del aparato del Estado que parece que fuera un castillo de arena. Están deshaciendo. Porque se habla de darle falta de 25 mil millones de dólares. No, ese es el CIME. Esas estimaciones vienen del CIME, con lo cual yo nunca estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque era darle la entrada a lo que ocurrió en el 2008, al sector financiero. Cuando yo regreso en el 2009, el presidente asuma la crisis. En 2008, los precios petroleros, en junio estaban en 140, en diciembre estaban en 40. Hay un genio de la economía que dijo, vamos a frenar el automóvil. Claro, si tú estás desacelerando y frenas, se para. Genio. Porque hay genios de la economía. Yo creo que no han leído, no saben lo que están diciendo. Entonces, asuma la crisis. ¿Cómo es eso? Aquí está, página 42 y 43. Y asumió la crisis. Eso. Y después te voy a dar estas cositas. Sí. Hacemos unas medidas. El libro. Último libro. O sea, está caliente todavía. Sí, caliente. No, pan caliente. Ajá. Te voy a dar esas cosas. Hay que asumir la crisis. Esa es la primera medida que hay que tomar. El presidente la asumió en el 2009. Hicimos unos cambios a través con Ricardo Sanguino. Unas leyes. Porque el sistema financiero es la banca, el sistema de seguro y el mercado de valor. Y tenían lo que se llama por la tangente y se daban la vuelta y el préstamo. Se daban la vuelta y el préstamo. ¿Qué hicieron con la política de cambiar el recientemente? Le abrieron la puerta que al narcotráfico a los especuladores y por otro lado están estimulando la corrupción. ¿Cómo van a ver esa brecha entre 200? Bueno, habla del otro. Usted entregó una serie de medidas al presidente Maduro y pareciera que ahora es que se están tomando ¿Sé qué? Por ejemplo, en el caso de los ajustes de los precios para evitar la escasez. ¿Sé qué dijiste? Se están tomando. Por ejemplo, el caso de el ajustar los precios, el de la convergencia de la divisa. Fíjate una cosa. Nosotros tenemos un serio problema en la economía de los precios relativos. Tú tienes aquí una botellita de agua, ¿verdad? No sé cuánto cuesta 8 o 10 bolívares. 12 parece. 12. Y tienes el equivalente en términos de gasolina. Son dos bienes diferentes, precios relativos, agua, y que destilada, y gasolina. Pero puedes tener también un litro de gasolina en Venezuela y un litro de gasolina en Colombia. Entonces, el problema es los precios relativos. Tú no puedes abrir brechas. La brecha que abrieron en términos de la tasa cambiaria son 32 veces. Pero es que es un premio Nobel para la economía venezolana. Ahora, como siempre en las políticas, en las novelas de thriller, ¿verdad? A alguien le interesa el crimen, ¿no? ¿A quién le interesa eso? ¿Quién tiene dólares? Me acuerdo siempre a mi hermano que me decía yo no sé por qué te preocupas tanto por las reservas cuando yo en mi cosa vida no he visto nunca un dólar. Bueno, nosotros que debemos dólares. Pero, pero, claro, pero hay unos que sí se lo han llevado. Se lo han llevado. Algunas estimaciones que teníamos entre el 2004 y el 2012 salieron de Venezuela casi 215 mil millones de dólares. Tengo una pregunta con respecto a la corrupción. Hay una cosa que se llama o que se solía llamar los signos exteriores de riqueza que no se pueden no se pueden apuntar. Hay gente que todos manejamos un presupuesto. Hay gente que maneja un presupuesto y vive como 200 veces el presupuesto de lo que recibe de su riqueza. Eso no es un signo exteriores de riqueza que enlata que está metiendo la mano por ahí por algún lado alguien. Pero es que el nuevo rico tiene que ser ostentoso, ¿vale? Porque si no, ¿quién lo reconoce? Tiene que ir para el country. Tiene que tener el cadenú, ¿verdad? Tiene que tener su cadenú. Tiene que ostentar lo que tiene para que lo vean y lo reconozcan en su nueva función. El que ha sido lo mejor rico de cuna ya se sabe porque ha manejado por riqueza de su antepasado o su negocio. Pero este es el ostentoso. Este es el bolivurgués. Entonces, tiene que ser ostentoso y por ahí anda y tú lo ves los patiquines, pues. ¿Estamos infiltrados o siempre han estado allí? Bueno, los infiltrados en el gobierno éramos el profesor Ecto Navarro y yo. Pero hay que tener direccionalidad en las cosas, particularmente en la economía. Que no hay dirección. Estamos así. Que nos vaya viniendo vamos a ir. Usted dice que hay una dirección inexperta. No, no, no. Están preparados. No, no hay dirección inexperta. No hay dirección. Del ETA. El viento. Sofla viento. Ahora, el diputado Carreño dice que usted no... Yo no voy a entrar en cosas personales. La producción, si no producimos, tenemos que importar todo. Por supuesto, eso es un proceso lento. La angustia de Chávez era que quería hacerlo todo. La angustia vital hay cosas que tienen que madurar como la figura es esta, ¿verdad? Son nueve meses, es un tiempo mínimo de maduración. Acabamos de ir a un evento que se llama Inventar la democracia del siglo XXI. Y uno de los ponentes, Juan Carlos Rodríguez, decía que no tenemos tiempo, que él era muy pesimista con todo lo que está pasando, que el capitalismo ha devorado todo. Y ahí, si lo llevamos a Venezuela, hay un desaliento, un gran pesimismo por toda la situación. El amigo Gramsci que no viene de él. Hay que actuar con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Hay que vivir de sueño y hay que construir la realidad. Pero hay que tener los pies en la tierra y la mirada en el universo. No aquí en la nariz. Porque hay gente que son autistas. No ven, no oyen. Creen que se lo saben todos. Eso están perdidos. Por eso cuando uno le dicen tú eres un ignorante, oye, qué bueno, enséñame. Porque hay tipos que creen que se la saben todas. Entonces no preguntan, se la saben todas. O sea, con las cuales uno estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo. Chávez lo citó usted en el golpe de timón. Ya lo dejen haber borrado. La versión número 2 del golpe de timón ya deben haber borrado esas palabras. Y de acuerdo a ese golpe de timón, ¿cómo estamos? Nosotros vamos en qué dirección errática, no vamos a ningún lado. No vamos en una dirección. Las medidas había que empezar las tomadas el 7 de octubre y había que jugárselas a Rosalinda el 7 de octubre para ganar las elecciones y las condiciones de salud que estaba en presidencia.